¡Ay, tamales! ¡Tamales! ¡Ay, tamales! El tamal implica muchos pasos previos. Y empieza la fiesta desde qué tipo de tamal vas a hacer, pero porque estás pensando en comunidad, estás pensando en fiesta. Preparar tamales es todo un arte, y la tradición marca que no es suficiente con tener buen sazón. Para que realmente estén buenos, se deben seguir algunos ritos en la cocina. Hay algunas creencias pasadas de generación en generación que dicen que la masa debe batirse por una sola persona, o que se deben poner aretes a la vaporera para que no escuche los chismes de las cocineras. No se deben de enojar cuando se está haciendo todo esto. No se cocen los tamales de verdad. Otros también acostumbran en la familia, para no pelear, para poner un ambiente ameno, bailarle al caso. La UNAM ha dedicado toda una década a estudiar estos alimentos y los ritos alrededor de ellos, en las jornadas de investigación sobre atoles y tamales, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Lo que estamos buscando es que no sean mitos, que haya verdad detrás de ellos. Un ingeniero en alimentos nos explicó algo que se considera un mito, la necesidad de ponerles cáscara de tomate. Lo que él encontró es que el tomate verde tiene enzimas que ayudan a que los tamales queden más esponjados. El estudio de los tamales y atoles se ha abordado desde diversas disciplinas científicas y sociales. La química, por ejemplo, mostró cómo el sabor, textura y olor de una misma masa cambia si se utiliza hoja santa, de plátano, de maíz o de papatla para envolverla. Además, cada una de las 500 variedades de tamales que existen en México tiene la función de afianzar la identidad de los lugares de donde proviene y dotarlo de características propias. Ahí encontramos una gran diversidad, desde los huchepos y corundas de Michoacán, los nejos de Guerrero, los barbones de Sinaloa, los de Chipilín en Tabasco y Chiapas, hasta los oaxaqueños o la torta de tamal en la Ciudad de México.